Bueno, antes de seguir por aquí, quiero volver otra vez al río Sióforo, a ver si avanzando un poco más por abajo me encuentro con el lobo, que me dijeron que podría ser castigoso Vamos allá directamente No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Imagino que es por aquí Aunque por ahí arriba no lo puedo ni seguirá tampoco Pero no lo he parado ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que se les voy a dar el rastro ¡Vale! ¡No, ya está apagado! ¡Gracias! Si no recuerdo mal, todavía quedaría Carajos pegados y el resto No, realmente Si no se me rastro no empiezo a este ¡Gracias! Aquí tampoco estará ¿Dónde demonios estará? Suponiendo que esté aquí Claro ¡Ah! Aquel de allí a lo mejor Seguro que es un enemigo ¡Qué mala valía! Ah, pues no Sí que sale Vale, la dimensión completada Lo hemos encontrado ¡Ah! 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 Vale Vale Entonces Tengo que buscar al al mago al mago al mago que decía que estaba en una torre cercana a donde estaba Rani que estaba en una torre que estaba en una torre que estaba en una torre aunque desde aquí que estaba en una torre 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 ¡Ah! No recuerdo que me han estado tan, tan arriba. Bueno, y esto sin cojar. A ver, vamos a escarallar. Nos gusta mi nuevo person. Más grande que el cabral, madre mía. Vamos a escarar. Más grande que el cabral, madre mía. Más grande que el cabral, madre mía. Más grande que la abandona, la abandona. Más grande que la gente noiva. Más grande que la abandona, la abandona. Vale, entonces, debería ser una torre al sur de la tierra. Igual que esto. Esto lo mando para que... ...ya estare. Esta es la que había abierto. Pero no puedo hacer nada porque me hacía falta un gasto o algo así. Puede ser. No me acuerdo ya. Esa de ahí. Pierdo los cuatro campanarios. Vale, aquí no hay dinero tampoco. Entonces, ¿qué hago? Ahí están. Dos torres. Que son estas dos fijos. Bueno, voy a ver si desde la de Rani veo la otra torre. Que la verdad es que no tengo ni idea dónde es. Y de paso, voy a subir otra vez. Por si del milagro Rani está despierta. Que no creo. ¡Opa! ¡No, no, no, no! ¡Qué susto! Si no, igual preguntándole otra vez al herrero. A Iji creo que se llamaba. Igual me da un poco más de pista. ¿Qué digo yo? ¿En qué momento y por qué dejé esto subido? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Está caos, eh. pues desde aquí esa torre de ahí esta rodilla no la tengo fichada, pues va a ser esa vale parones, parones por casos parones de esas luces de la arriba nivel muy extrañas vale si me tiro desde aquí igual sobrevivo no vale voy a buscar camino largo no 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 Vale, vamos a ver arriba, a ver si no dejó ninguna trampa este loco. Vale, desde aquí se ve la academia, la otra torre, esa parte elevada de ahí, que está muy arriba, pero tienen un tipo de fortaleza también, y aquí arriba con bonito cofre, con objeto único, ah, mira que bien, vale, entonces, podría empezar por la Selys, o sea esta, o como se llama, Selen, y que es lo que me había dicho, ah si, la que tengo que ver, vale, Selen primero. Hola. Aquí estás. ¿Puedo comenzar? Bueno, bueno. Celavis no es un nombre que yo nunca quería. Pero bien. Si se hagan... Las estrellas alteran el sueño de la familia de Carianos. Pero hace tiempo, General Radahn enfrentó las constelaciones y, en una victoria cruzada, arrestó el ciclo. Si General Radahn murió, las estrellas... Y así, también, podrían... ... Es que es un scroll? Muy bien. Estoy seguro que lo incorporaré. No hay que perderte ese... Vale. Me dice que mate al culado. Que creo que es el de la zona roja esta. Y mi lice creo que es la otra que tenía que visitar, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos allá. Lo de Redan, pues vale. Mataré a ese de siguiente. La cara que tiene mola bastante. Pero entonces no era esta. Me entendí mal el nombre acaso. Pues igual sé. Voy a ver otra vez con él. A ver qué nariz. Qué coñazo. Tengo que grabar parte de atrás. Eh... ¿Era desde aquí? Sí, creo que sí. Pues no me queda muy claro que sea más cerca que la torre de Errani, la verdad. Pero bueno, como mínimo... Como mínimo evito el dragón. ¡Sí, no me queda muy claro que no me queda muy claro que no me queda muy claro que... Sí, no me queda muy claro que no me queda muy claro, pero no me queda muy claro. Yo lo que te traigo. Y no suscríbete al T-1, ¡Gracias! Y no lo que te traigo, Si tienes que traigo. a ver, por aquí se puede bajar inesperada ruta, esto a donde lleva una zona por aquí la había dejado un poco sin explorar, ahora que no recuerdo, tampoco es que fuese esta, pero ya que estoy le echo un ojo. Que no pierdo nada, menos ahora que con precios. Vale, ya vemos más. Eso es una nueva. Tiene bastante el quinta de lo mío. Que perazo de más. Que perazo. Que perazo. Que perazo de más. Que perazo de más. Que perazo de más. Tiene pues. Tiene que Y no hay ningún atajo que pueda abrir para ir allá abajo. Y ahora la de muñecas, pero a estos soldados. Pues deben ser, sí. ¡Ahí! Vamos otra vez para allá. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ahora en el inventario muestra trazas de una luz ambarina. Pues no me resuelves mucho. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Creo que estarán llaves o algo así. Vamos otra vez. Creo que era esa. Creo que era esa. Vale. Ya que estoy aquí. Vale. 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 Bueno, tú... Voy a ver contigo, pero para qué. Ah, ya estás cao. Vale. 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 Todo como estaba... Tal y como era predecirlo ambos. Lo hago por aquí. Vale. 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 Está bien. Vale. ¿Veneno? No sé si es que se muere, si es que se duerme, o qué. Vale, esto está hecho. Una última revisión con el herrero, por si de Milagro me puede reparar. O sea, mejor algo, por ejemplo. Y la respuesta es sí. No en este, pero sí en este. Parece una tontería, pero no lo ves. Ya veo que estamos, por aquí... Ah, pero no puedo... No por las piedras, sino por las armas. Vale, vale. ¿Qué sonrías? Pues sí. Aumenta bastante la potencia. Ok. Vamos, pues, otra vez. Menudo capítulo me está quedando de corre baby. Tiene. Tengo un segundo nivel a gasto todo en comprar y nada más. ¡Claro, pues sí! C inglés. No puedo placer a la uzayar a una toma otra vez. CalМы muchas veces von den y pedac vållas se ah populations 현 muchas gracias y atend scheme. ah so you made in the valley well done very well knowledge of the sorceress arts and of the tutor i doubt much of it will lay within the grasp if you put your mind to it perhaps you you wish to begin right this well you're in oh sure not why and this can be useful I suppose the situation not the of now but ok so what do I go back to chat with the other or I will directly explore this see if I find the other guy there are boats there I will try to go from here to see if I mark the location of the other guy if I can go with him after I have talked to the other guy and if not I will explore this even though I have reached so far in the previous chapter by the south okay Vale. La más cercana... Sí, sigue estando ahí. La más cercana pienso que va a ser esto. Pidio que estoy aquí. Voy a poner un muchacho más. ¿Cuál pongo? Lo del tajo rápido suena bien, la verdad. Venga. Que ya lo dejo. ¿Quién estaba por aquí? ¿Es que creo que está la llama hacia arriba? No, pero estaba más arriba ya. No, por lo tanto eso sí que me sobra. Estaba a su espalda, claro. No estoy afuera. No estoy afuera, no estoy afuera. Sí, ya se nos pega, muy bien. Felicidades. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien conocido! ¿Qué noticias? Es alto, ¿eh? Hmm. So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurr's Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Kaledwiles, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence. But I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn. You're coming to, right? I'll meet you at Redmayne Castle in Kaledwiles. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fan. You're coming to, right? I'll meet you at Redmayne Castle. The way ahead is pleasingly simple. Well, we've got a good objective. I like it, I like it. I like it, I like it. I think I'm going to go up. 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 I bekommen this bad shit. I said to my coag or fire. But yes, it doesn't matter. Well I'm in Pickering, right? Let's go up the castle. La pregunta sería cuánto quita, pero me gustaba, gratas sorpresas, vale, está al sur, entiendo que se refiere a este, entonces lo más cercano sería la catedral esta o este de aquí, creo que voy a dar a esto simplemente por tener cerca al comerciante, dicho lo cual, vamos a revisar el comerciante, paro, paro, ahí, no recuerdo que eran esos bichos, no recuerdo bueno, más o menos ya me han enfrentado a ellos, vale, y el comerciante, debería, ahí está, en la hogar aquella. Ah, tiene una llave de estas, tengo que recordarlo para la próxima, vale, eso de ahí es eso de ahí, vale, nada, sigue el camino al sur sin más, voy a hacer un poco más, hay otro y ahí hay otro. Bueno, por ahí, de más asociados, de esa niña, pues si consigo llegar a alguna opara, una gracia, que tiene que haber por el camino, seguro que puedo mejorar ya el estos, este, o como se llama ahora el trasco, vial, ¿no? y esto con fuego, huele a dragón. huele muy desagradablemente a dragón. ¿y todos? bueno, almas gratis, ¿no? bueno, runas en este caso. nooo ¿dónde está? ¿dónde está? no 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 he recuperado el uso de las pociones, tengo bastantes armas, voy a seguir matándose todo bien, para ver las escaleras, vale, ya casi tengo para la llana que haya todo está caído mierda ¡Suscríbete! No quiero soltar el Bobcat. Bueno. Pues... Ostras, no, no, uff. Estaba pensando en volver a subir. Hasta el Mercader. Pero ya me queda muy lejos. Y la estructura esa. Me llama la atención también. Ahí tiene que haber algo fijo. Tiene que haber algo fijo. Y esta... Ahora, ¿qué? ¿Cómo se ha marcado? Ahí. Dios, qué puntería. Vale. Por ahí no hay nada. Vale, izquierda o derecha. Pues tiene pinta de que va a dar igual. Vale. Y todavía hay enemigos muriendo. Vale. No me queda claro. No me queda claro para qué me sirve a subir aquí. Me sigue enganchando con los chuchos. Es increíble. Vale. Vale. Pues... Bueno. Desde luego no era esto lo que estaba buscando. Me rindió por el objeto y tal. Y por verlo de arriba también. pero... venga va, perfecto a ver que encuentro bueno ya, pero si no no voy a hablar a te retjaré vale vale Pues mira, está ese castillo y todavía no he encontrado... Ah mira, está ahí adelante. Y hay un teleporto mayores. Muy bien. Ah, ¿desde cuándo avisa que puedes hacer eso? Vale, ¿qué hago? ¿Voy a pata o pruebo primero el teleport? Vale, voy a ir a pata solo para darle información. Y el próximo día lo que hagas es probar a pata. O sea, teleporte y el próximo día pata. Simplemente por saber qué esperar. Vale, este es el castillo. Me meto directamente a él y todo. Y... Y hay también una agracia. Igualmente, el próximo día me hago una pateada. No vayas a que me pierda algo por el camino. Así que bueno, exploración rápida hoy. No, no. Estuvo bien, en general. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.